Muchas motivaciones hoy mueven a Santiago de Cuba a propósito del aniversario 55 del triunfo de la revolución el 1 de enero del 2014. Una de ellas es el esperado concierto que el 21 de diciembre ofrecerá a este pueblo la popular orquesta de Adalberto Álvarez y su son. El anfiteatro Mariana Grajales para bailar será el escenario de la presentación. Pretendemos que sea el lugar más importante para bailar en el país, realmente por las condiciones que tiene, por toda una serie de cosas que hemos visto y también por el lugar donde está, está en Santiago donde el pueblo es bailador, la gente aquí es por excelencia y creo que va a ser uno de los primeros lugares de eso que hemos estado deseando tanto que existan y tiene todas las condiciones que puede tener, no sé, en Cuba no ha visto otro lugar como este realmente. El caballero del son adelantó que durante el concierto presentará su última discografía, Respeto para los Mayores. Este incluye 11 temas muy bien pensados para el bailador. El disco Respeto para los Mayores pretendemos que ese día poderlo lanzar también aquí, es un disco que yo le tengo mucha fe, hay algunos temas que han estado sonando ya del disco en la radio que siempre lo pone como promoción, como es el caso de la lengua, los caminos de IFA, algunos temas así y muchos lógicamente que no se han escuchado todavía, que lo hemos ido aguantando para cuando saliera. Aunque ya varias agrupaciones artísticas y musicales del país han actuado en este anfiteatro después de su reparación capital, oficialmente este 21 de diciembre será la inauguración. Desde ese momento la cita será permanente con la música y la cultura cubana. En Santiago de Cuba, Bárbara de Astro Bajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.